Para este fin de semana, las previsiones de lluvias son de esporádicas. Para el sábado podrían haber algunas precipitaciones. Sin embargo, para el domingo y parte de lunes esperan cielos despejados. Para el domingo mantenemos que el frente frío número 11 se mantiene estacionario en la zona del Golfo de México sin incidencia sobre el área Centroamérica. Mientras que en nuestro territorio mantenemos siempre altas y bajas presiones con pocas condiciones de lluvias que se estarán manteniendo para el día domingo exceptuando algunas zonas principalmente en la zona de Punta Gorda y la zona de Laguna de Perlas que tendrán alguna lluvia esporádica. El resto del territorio, como podemos apreciar, no tendremos posibles precipitaciones para este día domingo. El día lunes el frente frío número 11 sigue estacionario en la zona del Golfo de México formándose una baja presión que está acercándose siempre hacia la península de la Florida y Cuba. Y al mismo tiempo mantenemos que nuestro territorio altas y bajas presiones con pocas posibilidades de precipitaciones exceptuando en las zonas del Caribe, de Bilhue, Prisapolca, de Caraguala, Triángulo Luminero, Laguna de Perlas, las zonas de Bluefield, Moelopuey, en la Guinea de Punta Gorda, algunas lluvias de entre las zonas de Huaspán buscando hacia el noroeste, San Francisco Libre y algunas lluvias esporádicas y ligeras en la zona de León y San Carlos que mantendremos condiciones de lluvia. Además, las bajas y altas presiones se mantienen estancadas en la región, así como las bajas temperaturas, producto de los frentes fríos al amanecer, quienes podrían percibirse en el territorio nacional durante este fin de semana. Para Noticias 12, Gabriel Pelazo Lórzano